Música Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Soy un seguidor Caps comentando, aquí estamos chicos Para disputar este partido frente al Real Madrid Hoy es partido de liga chicos Recordad que anteriormente hicimos pues partido de Champions Contra Roma y Palmamos Veremos a ver en el día de hoy que tal contra un Real Madrid Que va pues un poco irreconocible Creo que va noveno en liga, o sea que va bastante Bastante mal, pero que bueno, que no hay que descuidarse Porque igual manera es el Real Madrid y nos pondrá Las cosas difíciles, seguro Después de este partido tenemos un parón Hemos jugado muy cerca el anterior Partido de este, así que bueno Alguno que otro está un poquito cansado, no es el caso de Coman o Denis Suárez, pero igual manera Apuesto titulares, porque como digo luego tenemos un parón De una semana y pico, ya que hay selecciones Y jugaremos contra México En el episodio de hoy Chavales, vamos a ver ahora con que equipo Nos juega el conjunto del Real Madrid Hoy como veis, pues bueno, estoy haciendo un vídeo Y no un directo, ya he avisado Por mis redes sociales, vale, he comentado pues que No va a ser ahora lo habitual, siempre Vídeos, sino que hoy me apetecía pues hacer Vídeo en vez de directo, y pues eso He hecho y sin más, ¿no? A igual manera Pues seguiremos teniendo encuestas En el story de Instagram, y a todos aquellos Que me sigáis en Instagram, pues podéis participar De manera más directa en la serie y decidir Que vamos haciendo en ella, ¿vale? Como también en Twitter Alguna cosilla también iremos haciendo, así que os recomiendo Que en la descripción me sigáis en redes sociales Veis ahí la plantilla del conjunto del Real Madrid Veis ahí a Zidane de portero Lucas Zidane, me sorprende un huevo que hace ese hombre ahí de portero Loco, Rico, Rugani, Barani El Ustondo en la defensa de 4, por el centro del campo Casemiro, Stark y Navas Bandas para Beniu y Berardi Delantero Ruiz Prestes Tío, este equipo No me extraña que vaya noveno en liga O sea, pero qué mierda es esta, tío Y ahí veis nuestra plantilla, vamos con el once titular A excepción de los lesionados Pulisic, Barco Y también tenemos lesionado a Sánchez Davison Sánchez, tenemos por tanto a Duarte de portero Defensa de 4 con López, Laporte, Bailey Odriozola Defensivo Goretzka En el centro del campo junto a él, Amato Isireti Denis Suárez, bandas para Coman y Musonda Y delantero, el de los 100 millones El 7, Keita Valde Diao, vamos con el partido Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy A por ellos, gente Ya la sube buscando el paso a Isireti Recibe Keita, que ya la va a poner para Coman Ahí está cambiado de lado el francés De nuevo, otra vez Coman, que la controla y juega para Isireti Le pega el mago y huele golazo Gol de Amato Isireti Brutal el tanto del italiano Brutal el capitán, brutal el 5 Y ahí está, se la cocina el solo Para hacer el primero, minuto 3 de partido Y entra el primer zurriagazo del italiano Que está brutal Madre mía, Isireti Increíble, Isireti de por vida De nuevo Charly Charly a lo suyo Madre mía el regate Cómo se ve de Musonda Es una auténtica maravilla Ahí se va de otro La pone el segundo Nástima que no llega nadie al remate La va a poner al costado derecho para la carrera de Berardi Pisa a Aria Berardi Ojito porque tiene opciones de tiro Berardi que se va muy bien de la presión Bailey que tapona y es corner Sigue movimiento para el Real Madrid Ahí no podemos robarla del todo Ruiz que se va muy bien de la presión de la por Benio le pega y fuera El que la mueve para Goretzka Ahora sube hacia Keita y balón Para Denis Suárez Que se mete con velocidad Ahí la aguanta de cerca La pone para el 7 Le pega a Keita Y se le marcha alto el disparo Intenta filtrarla ahora para Ruiz Prestes Ahí le intentamos tapar De nuevo Benio que se cuela Intentamos tapar el hueco Pero Duarte se saca al paradón de su vida Y la manda a corner Sube la bola ahí El Madrid Bien Bailey taponando Pero espérate porque Ruiz se la lee Y la acaba recuperando Se mete con todo Ruiz la pone atrás para estar Y de nuevo Duarte Pero que ha desayunado este hombre Vaya porterazo Vamos al descanso de momento Con un partido De momento bueno Y a ver si pues conseguimos mantenerlo así De momento el Betis está pues haciendo una Una buena primera mitad Una buena pues aparición en estos primeros minutos Se va viendo un poquito también los datos Donde ellos han tirado 4 y 2 Nosotros igual Y perdemos un poquito en posesión Oye pues tampoco vamos tan bien Ahora que lo veo yo venir Pero oye en el terreno de juegos puedo decir Que pese a lo que estamos viendo ahora Yo he visto que el Betis ha jugado mejor que el Madrid De las cosas como son Invaloraciones De momento el mejor del partido está siendo Amato Isireti con un 9,2 Y por parte del conjunto rival Ahí veis pues un 7,3 para Ruiz Prestes Que no se de donde lo se lo han sacado Junto a Stark Así que avanzamos Vamos al segundo tramo Amato Isireti consigue irse de dos jugadores Con esos dos regates Sigue Amato Isireti Madre mía Esto es una auténtica bestialidad de jugador Y madre mía El tiro se pasa Yo creo que rozando uno de los paros Combinándola para Kate Ahí está Charlie Musonda Que aguanta Y espera que le doble por la banda a Bilio Ahí ya con velocidad A Bilio la pone en área para Coman y vaya Tiro de Coman Lástima que se pierde fuera Cuando vemos ahí cambio En marcha Como veis ahí Mauro Guillem Ruiz Prestes Que la verdad como digo No se donde lo han sacado Si es Régeno que es Y entra el argentino Mauri Cardi El ex del Chiri En nuestra partida Y del Inter evidentemente Balón que va para Keita Ahí la intentaba mantener Es ahora Isireti El que la va a subir Recibe Charlie Musonda De nuevo con Isireti Balón que pasa ahora por Coman Coman la sube para Denis Le pega a Denis Y ahí está el segundo Buenísima combinación aquí De los del Betis Que consiguen encontrar el segundo Tanto ahora Obra de Denis Suárez A pase de Coman Buena jugada Buena combinación Tiki Taka de los de arriba Y ese pase que dejó en bandeja El tanto para ahí A la derecha Denis Suárez Hiciese el segundo Del partido Y aprovechando que ha metido Gol y que además Era uno de los jugadores Más cansados en el terreno De juego por parte del Betis Va a entrar en su lugar El español El canterano Matigol Bueno ahora para estar Le llega de nuevo otra vez A Navas esa posesión Ahí va avanzando Metros el medio centro Que la pone para El 43 Para Icardi La deja de tacón Para Navas Y Duarte otra vez Que está pletórico hoy La vuelve a hacer Cuando vemos ahí Que se marcha Rafael Ovarán Cambio en defensa Y entra Nastasic Bueno pues Básicamente supongo Que será por refresco Ahí Le roba la cartera Y a la busca arriba Donde la vuelva a ganar Casemiro Star con Casemiro Otra vez Navas hacia Star Otra vez la bola para Rico Ahí está tapado Rico Por varios Atrás ahora hacia Casemiro La busca arriba Ojito el balón filtrado Nastasic la peina La pasa para Icardi Y Duarte de nuevo Madre mía Que porterazo Y después del anterior cambio De Siciretti Va a entrar Valcarce Viral Por Coman Y entra también Isco Por Diego Rico Chicos Isco Diego Rico No estaba jugando De lateral Pues ni idea Ellos sabrán chavales Ahí la va a colgar el Madrid La pone Berardi La pone al punto de penalti Uff Cuidado porque remataron Pero de nuevo Pero de nuevo otra vez Insuperable Duarte Lo de Kluiver Sube arriba para Valcarce Recién entrado Ahí está Keita Ahora escorado en la banda De nuevo Valcarce Valcarce para Keita Se mete el 7 Le pega Keita ¡Ay, golazo! ¡Sí! Ahí está el tanto del 7 Que pide tranquilidad No quiere celebrarlo Porque dice que vaya soba Le está votando al Madrid Aquí en el Benito de Yamarín ¡Brutal el 7! ¡Brutal el hombre! De los 100 millones Nuestro killer Que bien es a Marse Y esa Y cómo le pega atrás Finalizar ese regate Con pierna derecha Tremendo remate Para hacer El tercero, chicos Y final del partido Chavales, victoria De nuestro Betis Hemos jugado yo creo Un encuentro muy bueno Sacando muy buenas Conclusiones de este partido Yo creo que por el buen Trabajo realizado Por parte de nuestro equipo Zidane que no está En su mejor momento En esta partida Porque la verdad Que el equipo No creo que le acompañe En relación a ello No está teniendo Yo creo que la mejor plantilla Que pues a él le gustaría Y pues por eso Yo creo que van Como van en liga Actualmente, ¿no? Así que bueno Hemos un poquito En datos generales Como que ahora cosa Tiramos incluso Un poquito menos A portería que ellos Pero al final Ganamos y sobradamente En posesión Pues hemos perdido Respecto a su juego Que ha sido superior En ese sentido Y el mejor del partido Ha sido con un 9,6 Amato Sissiretti Mejor de nuestro equipo Y el mejor del equipo rival Con un 7,4 Gerardi por banda derecha Buen encuentro Así nos quitamos un poquito La espinita De la anterior derrota En Champions Y a continuar sumando Chicos Bueno chavales Ahí nos llega la noticia De que tenemos Una pila de gente Para sus selecciones ¿No? Veis ahí a Barrios A Duarte Osvaldo Vera A Laporte Qué partido de Duarte Tierney Bailey Suárez López Isisiretti Isisiretti Qué mago Qué crack Qué auténtico fiera Vamos a meter aquí Entrenamientos A ver qué tal Ahora pues igual Habla alguno que otro No podemos entrenar Vale todavía sí Vale pues el último plan Fue el A Por lo tanto empezamos Ahora con el B Y vamos a ver Qué tal suben ahí Los jugadores Sobre todo pendiente De Duarte Que queremos que progrese Lo máximo posible Y bueno pues ni tan mal Se ha quedado muy cerquita De llegar al 83 Eso está fenomenal chicos Y familia nos vamos Al siguiente partido Último del episodio Jugamos amistoso ahora Con como os comentaba Con selecciones Vamos a jugar un México España Que yo creo que puede ser Muy bonito A ver qué se cuecen Estas selecciones Ya sabéis pues nuestra plantilla Tras pues la llegada Otra vez de Ceballos Y la incorporación De Díaz ¿No? De Brahim Díaz Por la lesión Creo que era de Adama Traoré Pero me interesa ver Pues el combinado mexicano Que lleva después de siete temporadas En este modo carrera Chavales Comentaros también Que bueno el siguiente partido Es otro amistoso Después de esto lo confirmo Y vais a tener ya una encuesta ¿Vale? Que durará pues unas 24 horas Lo justo para yo grabar El siguiente episodio ¿Vale? Donde podréis decidir en Instagram Que queréis que hagamos Con ese partido Si queréis que lo simulemos o no Y será pues el siguiente De cara al siguiente episodio ¿Vale? Así que ya podéis entrar al Instagram Y decidir que queréis que hagamos Con ese encuentro Como digo Y si no me seguís Pues ya sabéis Arriba a la derecha Pues aparecerá Que ahora está el Twitter Y en la descripción del vídeo Pues también tenéis ahí Ambos enlaces Tanto Twitter como Instagram Para que me peguéis ahí el apoyito Bueno pues ahí estamos ya Con el himno nacional Himno de español de fondo Y el combinado español ¿No? Que os puedo decir que Que en el día de hoy Me llevo a Borja Mayoral Que a mí la verdad Que me ha estado gustando más De los partidos que hemos jugado hasta ahora Más que quiero decir Que Álvaro Morata Que no lo termina de encontrar No le veo el sitio del todo Y bueno pues el resto del once El habitual hasta la fecha ¿No? También deciros que bueno Que al haberse lesionado a Dama Que hasta ahora era más suplente Que Castillejo Me voy a llevar a Samu En lugar de Brahim Díaz Pero bueno Brahim Pues está al menos en lista Ya veremos si Pues en el siguiente episodio Pues jugando es amistoso Lo ponemos O no Iremos viendo a ver Que va ocurriendo por ahí Ahí tenemos la plantilla de México Que queríamos ver un poquito A ver que equipo Nos llevan chicos Veis por ahí pues bueno Esa 3-5-2 Con la Jut de portero Salcedo, Silva y Reyes Por el centro Gobea y Álvarez Bandas para la Inez Y Gallardo López avanzado Cisneros y Vega Como delantero Bueno la verdad que Un once bastante Cambiado yo diría Y ahí venéis pues el once De la selección española Como comentábamos anteriormente El habitual A excepción de Morata Que ahora pues cae Como suplente Y se pone en su lugar Borja Mayoral De delantero Veis ahí una plantilla sólida Un buen equipo Veremos a ver Que tal nos va en el día de hoy Sin más Vamos a por ello Asensio con Saúl La suba a la izquierda Combina para Deulofeu El del Barça Que ya la toca para Borja Mayoral el 10 Hacia Asensio Se mete Asensio De mi vida Le pega Asensio La gud la consigue atajar Vaya partido de Asensio El otro día contra Croacia Mamma mía Asensio Es Asensio no era legal Sigue el mexicano Ahora sí Abilio consigue recular Y robar el cuero Ese Llorente El que la combina arriba La pone para Deulofeu Ahí ya con velocidad Mayoral Mayoral que ve Cómo avanza por el centro La bestia parda Se mete Asensio Pisa a Aria Le pega Y golazo Tío O sea increíble este hombre Vaya gol de Marco Asensio Brutal este tío Que ya dijo hace poquito En una Pues una entrevista Que le hicieron Que no quiere quedarse Con el 20 Toda su vida Que aspira a tener Un dorsal pues Con más peso Entre los titulares Y bueno pues ahí está Marquito Asensio Que está hecho de otra pasta Desde luego Gran pase de Mayoral Buena zancada de Barquito Y el remate con la pierna izquierda Para hacer el primero Vamos ahí España Ahí está ahora la Hood Que la va a poner larga Balón buscando ahí La cabeza de Saúl Que ya combina para Deulofeu La tiene Borja Mayoral Borja busca el tiro Y vaya tiro Madre mía Pero que golazo Increíble Borja Mayoral Que se la tiene que marcar Se marca ahí un dab brutal Porque es que vaya tiro Pero estáis viendo el golazo Que se ha marcado O sea esto es de locos ¿Eh? Pegarle primeras De locos O sea esto es imposible Pero vaya tiro Pero como le pegas así Borja Mayoral O sea Como dudábamos de tu calidad Y como te poníamos suplente Es que no puede estar suplente Vaya golazo Y el segundo Que llega el marcador Como vea que la pone rápido Ahora para Cisneros Tapona Llorente Pero no consigue recuperarla López que la busca para Gallardo Está solo López de Gea Tapona nuestro portero Y el cuero que lo saca España Recibe Marcos Llorente Bueno el tacón Para combinar para Saúl Saúl con Borja Mayoral La bola de Asensio Otra vez Borjita Le pega Borjita La saca la Hood Y final chicos De esta primera mitad Vamos al descanso De momento con un partido Pues hasta ahora muy bueno Muy positivo Para la selección española Que está pues haciendo Yo creo que un muy buen encuentro Y vibrar desde luego A los aficionados españoles Está Marquita Asensio Con dos tiros y un gol Increíble Como ha empezado el partido Para el combinado español Bueno pues hasta ahora Dominio claro Yo diría contra México ¿No? Cinco tiros y cuatro a portería Respecto a España Y en cuanto a México Uno y uno La posesión es nuestra Así que hay que seguir así Que yo creo que es como Como nos irá bien De momento El mejor del partido Está siendo Borja Mayoral Con ese golazo Y una asistencia también Que lleva Y el mejor del combinado De México Como veis ahí en pantalla Pues yo diría Que el portero Con ese 6,5 Ah pues no Salcedo Uno de los defensores De esa defensa de tres Realizamos el partido Vamos a ver que tal La segunda mitad Chicos Cisneros Que no hizo un buen control Pero consiguió de nuevo Otra vez devolver Para su compañero Es cuero que va por La banda izquierda Ahora es Lainez El que la filtra Cuidado el balón Es bueno Se mete Vega solo Ante el portero De Gea El mano a mano resuelve Saúl que busca Rápidamente el pase arriba Para intentar sorprender Al contraataque Y se mete Borja Mayoral Con fuerza Que la puede dejar Para su compañero Iñaki Golazo Gol De Iñaki William Cae el tercero Cae el gol de España Cae el tanto Que está demostrando Que nuestra selección Está muy fuerte En este partido Minuto 64 México cero España tres Aunque sea un amistoso Internacional chicos Y se realizan Los dos primeros cambios Se marcha el capitán Hasta ahora Saúl Bantraris Con su lugar Y se marcha también Leulofeu Y entra Samu Castillejo Avanza el vasco La pone a la izquierda Para Samu Castillejo Desborda muy bien Samu Castillejo Su primera incorporación Ahí está Samu a lo suyo La puede poner en corto La busca para Borja Mayoral Que de Tacona Intentaba dejar el rebote Williams La saca Gobea Banda No consigue robar la bilio La tiene el otro López Lainez con la bola Se mete la pisa La esconde La pega BDG Atapona Iñaki Willem La roza y Skorner Que hace un cambio más Aquí en la selección española Se marcha Marco Asensio Y entra el bético Deri Suárez Ahí está Isco El malagueño Intenta mantenerla Ahí la juega para Mayoral Y el cuero Que va para Samu Castillejo Que bien se marcha Madre mía Está yendo un recital De juego nada más entrar Se me da hasta la cocina Busca el desmarque Se va el portero De madre del amor bendito Pero vaya golazo De Samu Castillejo Estáis viendo lo que yo Increíble La cara acaba de liar El jugador De la selección española Y además inusual Amago y marca O sea esto es increíble Pero vaya Vaya jugada impresionante Que se va hasta Madre mía tío O sea de locos eh De locos El golazo O sea estoy flipando Y al final es como una media Creía que era como un tacón Pero brutal O sea brutal El portero buscándola todavía Por ahí Se tiró Y un billete de 500 No lo sabemos Lo cierto es que Samu Castillejo Ha tenido 15 minutos Y la ha liado Pardísima Pizarra intenta la maga Ojito que se va de Isco La pone para Vega Vega tiene hueco La va a filtrar para López Ahí tapado por Abilio No la puede sacar el lateral De nuevo Vega La filtra adelante Ojito que llega de atrás Lainez Y el gol de México Gol en 90 Pasado Ya estamos en el añadido Y es el 7 Es Lainez El que consigue ese balón Para poder hacer el primero de México Maquillar un poquito el resultado Y meter un poquito el gol Que pues al menos les dé un poquito de No sé De sabía nueva El gol del honor Básicamente para Para maquillar Yo creo sobre todo Ese marcador hasta la fecha Y final del partido chicos Victoria del combinado español Gran resultado Buena Pues yo creo que Realización de los 90 minutos Por parte de la selección española Y buenos goles La verdad que Ha habido más de un golazo Increíble Veis ahí que ellos han tirado Bastante menos respecto a nosotros Al final nos siguieron Nos consiguieron arrebatar la posesión Pero bueno No sirve para nada Si al final no ganas el partido Maillolar el mejor del encuentro Con ese 9,6 Y el mejor del equipo rival Pues como veis ahí en pantalla Ha sido Vega Con un 7,9 Al igual que Lainez Y bueno chicos Pues ya en el menú Vamos a darle un poquito de entrenamiento Aquí a los jugadores El problema es que Pues ahora están todos ahí Con compromisos internacionales Vamos a meter a Sagari Que no está con Nigeria todavía Metemos por aquí a Balcarce Que le podemos entrenar Y le vamos a dar un poquito de regate Y le vamos a dar también algo más Un poquito de tiro también Ya que estamos Y a ver si tenemos Alguien más por ahí Que esté entrenable Pero es complicado Porque cada vez más canteranos Están siendo convocados Con sus selecciones No puedo meterle un poquito A Matigolsi y tal Pero es que tengo en el primer equipo Ya ninguno progresa Excesivamente Si no son pues los que Hemos mencionado ya Así que Le puedo dar si eso a Sagari A lo mejor Algo más de pase en corto Por ejemplo Vamos a ver Pues visión y pase corto Por darle un entreno Pues extra en ese sentido Y vamos a ver Que tal suben ahí Estos jugadores Bueno pues ahí veis Que Balcarce Sube Vidal a 76 de media No está mal Y cercano al 79 Ya a Sagari Poca broma Que está subiendo también Bastante el nigeriano Canterano también del Betis Vamos a mirar por ahí La oficina a ver que nos llega No vamos al día Nos dicen En cuanto a objetivos Me da igual El tema ese de objetivos Será de cumplir objetivos De salario O yo que sé qué Y bueno llegamos al siguiente partido Que es contra República Checa Amistoso como digo Aquí tenéis vosotros la potestad De acuerdo Entráis a mi Instagram En Instas Story Y ahí podréis básicamente Pues decidir Qué queréis que hagamos Si simulamos contra República Checa O finalmente Lo disputamos Junto al siguiente encuentro Que ya sería Encuentro liguero Y sería contra el Valencia Que ya veremos En el siguiente episodio Que simulando Pues en caso de que queráis Que no juguemos Y comentemos contra República Checa O haríamos también El siguiente episodio Contra el Bayern En fase de grupo Chicos En la reta final De esta fase de grupos Que está la Champions Al rojo vivo Sin más ya me despido Un like, sabéis un montón Un comentario igual no está bien Nos veremos en el siguiente vídeo O directo Chao familia Y hasta la próxima